Hola, amigos. Bienvenido a mi canal de YouTube. ¿Cómo determinar que tienes un alto nivel de inteligencia? Dicen que si tienes un alto nivel de inteligencia, entonces eres muy inteligente. Oh no, de hecho, estos son dos conceptos diferentes. ¿Cómo reconocer que tienes un alto nivel de inteligencia? Tienes tanta calidad como el autocontrol y nunca te rompes. Tú reaccionas absolutamente tranquilo a todo y no rompes personas. Cambio de atención. Distraerse de los eventos a los que su cerebro ha estado prestando atención durante mucho tiempo es muy bueno. Entonces tu cerebro es capaz de algo que no hubieras pensado posible. Tarde para irse a la cama las personas con un alto nivel de inteligencia van a la cama muy tarde. Aquellos que se llaman búhos son probablemente más inteligentes de lo que parecen. Incluso figuras históricas famosas lograron dormir hasta tarde. Usted hace muchas preguntas. ¿Por qué siempre fue más inteligente que otros? Porque siempre están interesados en todos. Y esto sugiere que sus cerebros requieren conocimiento. Calmadamente percibes el hecho de que no puedes saber todo en el mundo. Es decir, estás desprovisto de ego elevado. Tienes un buen sentido del humor. Se sabe que las personas que pueden reírse de sí mismas y encontrar ridículo donde otros no lo ven, dice que usted es claramente una persona muy inteligente. Dice. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos videos. Que tengas un gran día.